Estoy muy agradecido por tantas cosas Por cuidar a mis hijos y a mi esposa No tengo con qué pagar tu grande amor Hasta mi vida es tuya, hoy te rindo por amor Todo lo que tú me has dado es por tu gracia Y estando vida en abundancia, hoy te agradezco Quiero adorarte más y más Quiero entregarte el corazón Quiero postrarme a tus pies Y así permanecer Y así permanecer Estoy muy agradecido por tantas cosas Por cuidar a mis hijos y a mi esposa No tengo con qué pagar tu grande amor Hasta mi vida es tuya, hoy te rindo por amor Todo lo que tú me has dado es por tu gracia Estando vida en abundancia, hoy te agradezco Quiero adorarte más y más Quiero entregarte el corazón Quiero postrarme a tus pies Y así permanecer Y así permanecer Y así permanecer Quiero adorarte Quiero adorarte más y más Quiero adorarte más y más Quiero entregarte el corazón Quiero postrarme a tus pies Quiero adorarte más y más 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 Quiero adorarte más y más